¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este video lo hago con muchísimo gusto. Quería agradecerles a todos porque si ya se dieron cuenta ya llegamos a los 100 suscriptores en YouTube. Entonces pues estoy muy contento. Es algo que sentí que estaba tardando mucho sinceramente. Entonces cuando ya vi ahí el 1 y 2 ceritos a un ladito dije ¡Ah! ¡Con madre! O sea se siente como que una presión de que ok, vamos bien. Como pueden ver en la descripción de este video pues ya llegamos a los 300 seguidores o suscriptores en YouTube. Y la verdad es que estoy muy contento. Me acuerdo que hice el agradecimiento cuando llegué a los 100 seguidores y 100 suscriptores. Y créanme que cada suscriptor nuevo que llega, cada vez que me llega la notificación de un nuevo usuario se ha suscrito a tu canal. La verdad es que me llena de felicidad. Me gusta mucho saber que les gusta mi contenido. Así es gente, lo hemos logrado por fin. Llegamos a los 500 suscriptores y estoy muy contento, estoy muy agradecido. La verdad es que llegamos a los 500. Se los agradezco. Ya sabemos que la meta es llegar ahorita a los 1000. Esa es mi meta y de hecho es lo que me conviene. Así es gente, llegamos a los 1000. Hoy estamos de gala. Un poquito tarde el video. Ya había llegado a los 1000 pero pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas en mi vida, en mi día a día. Mi computadora se descompuso, la mandé a arreglar, x, y, z, etc, 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 muchas cosas. Y no pude nunca poder hacer este video que es el que más anhelaba hacer este video por fin de los 1000 suscriptores. Y apenas ahorita dije ok, ya tengo la computadora, ya se arregló, ya tengo tiempo. Y pues andamos de gala, andamos de trajecito porque llegamos a los 1000, por fin, se hizo la meta. Y andaba viendo los videos anteriores de los agradecimientos anteriores. Y desgraciadamente veo, y obviamente por justa razón, que no he actualizado la cámara. Se ve exactamente la misma calidad desde cuando llegué a los 100 suscriptores a cuando llegué a los 1000 suscriptores. Esperemos algún día o que pronto esto cambie. Pero, lo que sí he notado es, que a lo mejor lo pueden estar notando aquí también un poquito. Es que conforme pasa el tiempo, conforme pasan los videos, pues uno empieza como que a soltarse un poquito más en frente a la cámara. El practicar esto yo siento que conviene mucho. Este, entonces, si ven el primerito video del agradecimiento, estoy así como que quieto y, ay sí, muchas gracias. Entonces, poco a poquito voy como que soltándome un poquito más. Y siento que ahorita ya tengo esa facilidad de poder soltarme y platicar frente a la cámara, estar frente a la pantalla platicando. Pero bueno, ese es el tema aparte. Aquí lo importante es que por fin llegamos a los 1000. Igual va a ser un video cortito. Simplemente quería agradecerles infinitamente. Esto era lo que yo más anhelaba. Sinceramente hasta me siento como que con una especie de vacío, como cuando terminas de ver tu serie favorita. O sea, digo, ¿y ahora qué? Pero no, o sea, ¿cuál ahora qué? Pues lo que sigue ahora es simplemente ir subiendo un poquito más. De 1000 ahora vámonos a 2000 y de esos 2000 convertirlos a 5000 y de esos 5000 convertirlos a 10.000. Y sí, sucesivamente. O sea, obviamente yo no espero que sea pronto. Ojalá. Pero veo potencial en este canal. Ya sé que también en los videos anteriores decía mucho sobre qué iba a cambiar de contenido. Ya tengo planeado, como siempre también. Desgraciadamente la compu se me había fregado. Ya la tengo arreglada. Entonces ya viene más contenido. Ahora sí, ahora sí. De hecho hoy mismo estoy trabajando en nuevo contenido. No voy a dejar ADES. No están mis planes. ADES me ha funcionado muy bien. A la gente le gusta. A mí me gusta. Entonces vamos a dejarlo así. Y pues nada gente. Solamente para agradecerles infinitamente todo este apoyo. Realmente de hecho hasta la diferencia de fechas entre cuando llegué de 100 a 300 y cuando llegué de 500 a 1000. Es algo impresionante. Y es lo que también le quiero decir a la gente que va empezando o que me ha estado siguiendo. Y tiene como que, o que quiere seguir también estos pasos o que está haciendo estos pasos. Por lo tanto que no siguiendo mis pasos, pero que está haciendo lo mismo que yo. No se frustren. Al principio puede ser muy tardado, muy tardado. Pueden ver los números muy congelados. De repente, cuando menos se den cuenta YouTube. Es más, yo me acuerdo que hasta me envió una notificación de que, ¿sabes qué? Vamos a empezar a recomendar tus videos. Y dije, ok, dale. Día siguiente. 100 subs, 200 subs. O sea, algo impresionante. Y dije, wow, ¿qué está pasando? O sea, ¿en qué momento? ¿Qué hice? No, no sé. ¿Qué video se me subirá? No, no sé tanto eso. O sea, como que va a llegar un punto en el que YouTube va a decir, ok, este chavo, este vato. Se ve que le echa ganas. Vamos a darle un pequeño push. Y pues nada, o sea, si estás aquí también. Si también estás haciendo contenido. O quieres empezar a hacer contenido. Mírame, o sea, empecé el año pasado. En julio, sí, por ahí de julio. Estamos en septiembre. Tarde un año más o menos. He escuchado de gente que tarda más. He escuchado de gente que tarda menos. Pero este es el promedio. Este es el promedio. Solamente tienes que tener esto en mente. Si estás pensando hacer esto, tener este... O crear esta comunidad o hacer este tipo de contenido. Ten en cuenta que no va a ser de un mes para otro. Ojalá que sí. Ojalá tú seas la decepción. Y ojalá me calles la boca. Es lo que siempre digo. Ojalá me calles mucho la boca. Pero, como veo, esto es como que el promedio. Y de hecho, siento yo que incluso yo me adelanté un poco. Porque realmente el promedio que yo veo y escucho de mucha gente es tres años. Que en tres años, más o menos, ya es cuando empiezas a... A subir. Pero bueno. Aquí termina el video. Solamente quería agradecerte. Te mando un fuerte abrazo. Espero que sigas aquí. Vienen muchos proyectos también. Vienen muchos juegos variados. Más tutoriales de más juegos. Y pues esto va empezando. Va empezando. Y ojalá estemos aquí y que siga para mucho más. Pues nada, gente. Muchas gracias. Como siempre. Y los veo en el próximo video. Y en los próximos, y en los próximos, y en los próximos. Saludos. Gracias.